Nos faltan 600 personas, que nos apoyen, que nos sigan. Este, vamos a ir a... Ahí viene Air France. Así que, si no nos han seguido, los invito a que no les... Te voy a tomar un grito, un poderoso café. Así que, si no nos han seguido. ¡Suscríbete al canal!